Sí, así es. Vamos a ver, vamos a ver, usted se va a dar cuenta, quiero decir, gracias. Estoy volviendo a mi pago, te vengo a visitar. Con permiso de tus padres, tu mano a solicitar, porque volvías cautivado. Y hasta mi rancho te quiero llevar. En mi rancho serás reina, vos me vas a acompañar. Los caminos de la vida, de a tu lado quiero caminar. Y ser tu esclavo eterno, pa' que Dios diga, así será. Si tus padres me desprecian, lejos me voy a marchar. Aunque sea lo más lejos, nunca te voy a olvidar. Vengo a tus ojos bonitos, te han encarcelado a mi corazón. Te han encarcelado a mi corazón, a mi corazón, a mi corazón.